Hola, soy Lava Boy, con mensaje damos a todos los que encantarán escuchar, alguna vez pensamos en los personas que amamos tanto, alguna vez pensamos en los personas que mueren todos los días. Esta pregunta va a mi hermano, y a mi hermana, y a mi madre, y a mi padre, y para todos los que creen en el amor, porque son signos para hacernos, saben que somos uno y uno, contra, luchamos, contra, este virus. Este es solo para ayudarnos a, aprender a que nos animamos unos a otros, porque unidos estamos, unidos somos fuertes, para hacer buenos cosas mundos, y, lo siento, a todo, persona que lo ha pedido, su madre, su padre, su hermano, su hermano, lo siento, a todo.